Llegó la hora de dar el siguiente paso para Luis Abram, el jugador de la selección peruana retornó de Brasil después de ser parte del equipo dirigido por Ricardo Gareca en la Copa América 2021 y decidió contraer matrimonio con su pareja con la cual lleva 7 años de relación Celeste Casanova. Junto a las postales, Celeste escribió unas palabras dedicadas al defensor peruano. Hace 7 años inició este amor de una manera tan pura y buena, hoy decidimos unir dos caminos en uno solo y es la mejor decisión que tomé en mi vida. Te amo para siempre esposo mío, colocó en su red social la pareja de Luis Abram. De esta manera, se dio el matrimonio el cual fue organizado en solo 4 días y que tuvo la presencia de los amigos más cercanos de la pareja. Luis Abram le pidió la mano a Celeste en un viaje que realizaron juntos a Arúa. Cabe destacar que la relación entre ambos inició en noviembre del 2014. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.